Mujeres como tú Que están listas para hacer No lo que el mundo, la sociedad, la familia o la mercadotecnia esperan de ti Sino la versión elevada y plena de ti Así que relájate, ten lápiz y papel en la mano en caso que quieras anotar algo Salgámonos de la manada por un momento Bienvenida al podcast de Sheepless Life Damas y caballeros, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Independientemente de la hora y el lugar de donde nos sintonizas Este es el podcast número 23 de la Sheepless Life Academy De este lado de los micrófonos su servidora Severin Asens desde Cancún, México Y del otro lado tenemos a la bellísima Ivonne de la Flor desde Las Vegas, Estados Unidos Ivonne, ¿cómo estás? Estoy súper emocionada y estoy inspirada y motivada para el podcast del día de hoy A mí, ¿quién nos emociona? ¿Quién nos emociona cuando te toca hablar de personas tóxicas? Y dicen, ya, y estas mujeres andan con unos temas medio guacá Por razones, pero así nos gusta Somos del club de, si hay cocolazos Nos ponemos primero para recibirlos Porque hay puros aprendizajes en este tipo de situaciones Y pues la gente tóxica ¿Quién no ha tenido gente tóxica cerca? Yo creo que a todos los seres humanos nos ha tocado Porque, pues, incluyéndome a mí Caemos en la toxicidad de vez en cuando Debido a una situación, una depresión, una frustración Toda una serie de cosas, inclusive hasta físicamente Intoxicaciones por comida, toxinas Eso me acaba de pasar, me acaba de pasar Fui a un restaurancito japonés que me encanta Y he estado con unos antojos, ojo, antojos positivos Nada de que luego se hacen chismes Ivonne está embarazada No, eso son las telenovelas Este, puro antojo así de comer como alga de mar Con arroz de jazmín y ciruelas Ciruela adentro, o sea, súper así Y no sé, algo había ahí Y me toxiqué, me desperté al día siguiente Como con ojos de pescado, de esos que se salen Como de esos juguetitos de plástico Que se salen Pero soy visual En español está muy divertido hablar de gente tóxica Así que hoy vamos a hablar de gente tóxica Oye, por cierto Por cierto, rápidamente para la audiencia Que nos está escuchando en vivo El podcast, si no lo pueden escuchar todo en vivo Pasa en iTunes, Spreaker y iHeart Radio Y cada semana tenemos un podcast Por lo regular los hacemos ya en vivo Algunos serán pregrabados Pero tratamos de traerlo en vivo lo más que podamos Y hoy se ve Estoy transmitiendo en vivo por InstaLive Ah, súper Y también estamos en Spotify, ¿sabías? Estamos en Spotify ya En Spotify y en Ay, bueno Ah, se me fue el avión Pero estamos en varios lados Ya luego les pasamos los links por escrito Wow, sí, yo debería de saber Debería de Bueno, síguele Hablemos de gente tóxica Gente tóxica Pues hoy más que nada vamos a cubrir tres puntos Entonces, ¿cómo los detectas? ¿Cómo detectas a la gente tóxica? ¿Cómo evitas tú convertirte en una persona tóxica? ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que te aporta la gente tóxica? ¿Qué tipo de aportación tiene el estar rodeada Rodeado por personas tóxicas? Esos son tres temas Y empezando con cómo los detectas Yo creo que eso es un poquito personal para cada quien En mi caso muy particular Cuando yo me encuentro con una persona tóxica Me llega a doler el estómago Me llega a doler la cabeza A mi esposo, por ejemplo Inmediatamente le duele la cabeza Cuando hay alguien tóxico cerca Pero sí, de inmediato Yo soy un poquito más lenta en agarrarle la onda Pero literal, la onda La mala onda, la mala vibra Luego cuando entras a un lugar Donde hay gente pesada Como dicen aquí, de sangre de atole Que gente que es De sangre de atole De sangre de atole Que es gente pesada Gente tóxica Gente que es sumamente negativa La gente que se queja de todo Pues ahí te vas detectando Puede ser a través de comportamientos de la gente Dices, yo no quiero estar cerca de esa persona Puede ser porque la persona de plano Se la pasa tirándote abajo Se la pasa criticando lo que estás haciendo Nada está bien Lo hagas o no lo hagas Será usado en tu contra Ese tipo de comportamientos Es lo más obvio Luego también hay gente tóxica Como que más low profile Más a las escondidas Gente tóxica Acabas de decir que hay gente tóxica Low profile Pues sí Hay gente que es muy pesada Que a primera vista Que a primera vista Son buena onda Y a toda edad Pero ya te vas dando Como que algo no me checa Me cae bien Pero como que algo no me checa Es como que hoy Hay algo como que no cuadra Y te genera un malestar físico Como que dices Qué raro O sea, sí A primera me cae bien Y funciona Y a la media hora te das cuenta Que como que siempre no Así yo los detecto Físicamente en mi estómago Mi cabeza Y también pues Estando pendiente Y consciente De actitudes De cómo hablan De cómo se dirigen a mí A mi entorno Ese tipo de ¿Cómo se llaman? Actitudes Que también ahí te das cuenta Y como tú decías La gente no nace tóxica Todos pasamos por situaciones En donde nos enganchamos Con la toxicidad Pero ya de cada quien Depende si nos quedamos ahí O si nos salimos Corre Yo me salgo corriendo Por patas Ay, se ve Qué motivación Bueno Gente tóxica Tú lo sientes Tú lo sientes En tu cuerpo Yo, por ejemplo Para mí Tengo una filosofía Personal De vida Que es Que todos los seres humanos Nacieron buenos Todos los seres humanos Nacen con el potencial Divino Con el potencial De ser luz Y nadie En mi En mi filosofía Nace tóxico Sí puede haber La toxicidad De la anestesia Si la mamá Fue anestesiada Sí van a nacer A un ambiente A lo mejor Tóxico Emocional De abuso De violencia Etcétera Pero El ser humano En esencia Tengo la filosofía De que es bueno No creo yo Que nadie Nazca Literalmente Emocionalmente Espiritualmente A lo mejor Físicamente Tienen alguna toxicidad Pero Espiritualmente En el alma No creo que nadie Nazca tóxico Ahora Yo como siento Cuando hay toxicidad Basado en mi filosofía Me tardo mucho En hacerle Caso a mi cuerpo Mi cuerpo Siempre me dice A mí Cuando hay alguna Situación Persona Que sus Intenciones Sean tóxicas Que sus Comportamientos Escondidos Detrás de la agenda Que tienen Ellos Sea tóxica Me tardo Pero lo siento Inmediatamente En mis piernas Yo siento Y le invito A la gente Que esté escuchando Que sientan En su cuerpo Ese Ese Por ejemplo Mucha gente Siente tensión En el cuello Yo siento Que mis piernas Fue como Si hubiera hecho Yo mucho ejercicio Hubiera yo corrido Muchas millas Y luego como que Te tiemblan Luego como que Te bajas Del treadmill De la bicicleta Lo que sea Te están temblando De que hiciste Mucho ejercicio Tu músculo Como que se está Tratando de reajustar Exactamente Siento eso En cuanto siento eso Y mis manos También siento Que se empiezan A sentir Como que frías Sé Esto es una situación Nociva Tóxica Que está Enredada Que requiere De ser O superada O hablada O eliminada Superada Hablada O eliminada Por eso Yo doy gracias A Dios Y a los creadores De Facebook A Instagram Que crearon El botón De blog Unfriend No es personal Con nadie Tu primera Responsabilidad Como ser humano Es ser verdadero Contigo mismo Pero yo lo siento En el cuerpo Yo lo siento En mis brazos Y a veces lo siento Ya que me di cuenta O sea ya más tarde De que escuché La voz de mi intuición O la voz de mi cuerpo El cuerpo habla 95% más Que lo que hablan Nuestras palabras Y nuestra percepción Ya que me doy cuenta De alguna cuestión tóxica Es que cuando estás Adentro de esa situación A veces es raro Darse cuenta A veces es raro Darse cuenta Es como si traer Lentes El estarse Consciente De las señales La verdad La cuerpo Es una chulada A mí me encanta Como mi cuerpo Me avisa Y también me encanta Como luego decido No hacerle caso Pero eso ya Pero cuando no le haces caso ¿Qué pasa? Ah no Bueno Me voy Pero de lleno Con la carita Contra el piso O sea De lleno Al piso Boom Sí Al piso O en las redes sociales Así de ¿Qué estás haciendo? Sí Santos madrazos Batman Como dicen por ahí Oye Ya que los detectamos ¿Cómo podemos evitar Nosotros Convertirnos en gente tóxica? ¿Cómo podemos evitar Adoptar Esa actitud O esa Mala vibra O sea Esa toxicidad? Bueno Es súper fácil Hablar de gente tóxica Es súper fácil Hablar de los vampiros Energéticos Es súper fácil Hablar de lo que otros Hacen Lo negativo Que ellos son Uno Es primero Darnos cuenta Que ¿Cómo dice? ¿Cómo dice Grace Terry? Siempre nos dice Lo que te choca Te checa Todo siempre Lo que te choca Te checa Este Número dos Es Evita Quejarte Criticar Hacer Chismes De otros Justificándolo Con cuestiones Espirituales Justificándolo Con la luna Mercurio Plutón Venus Retrógrado Ay Que esa Venus Pero evitar eso Porque cuando estamos Compartiendo eso Estamos compartiendo Decía Decía Varios maestros Espirituales Que si tus palabras No contribuyen A la paz Al silencio O a una solución Del problema Que estás Viendo Mejor Quedarse callado Mejor entrar En silencio Totalmente De acuerdo Sí El no engancharnos El evitar Cuando a mí Me sucede Y no engancharte No engancharte Cuando estoy frente A una situación así Pues detecto La situación Y digo A ver Cuento a 10 Respiro profundo Y digo No Ok Voy a dejar Que esto pase Y no me engancho Porque cuando me engancho Pues me trepo A esta espiral negativa Y me jala para abajo Y en automático Mi cuerpo Empieza a manifestar Esa misma toxicidad Y mis palabras Se convierten en veneno Y eso es algo Si las palabras Si las palabras Empiezan a herir A otros Acabas de decir algo Cuando estamos con alguien Muy tóxico Muy negativo Que reacciona por todo Que demanda todo Que quiere controlar todo O que disminuye a las personas Con sus palabras O que te Que es muy Muy fácil Para ellos Criticarte Es muy fácil Para ellos Celebrarte Cuando ellos Están contentos O ellas Están contentas Pero si algo no les gusta Boom Es como A cortar el cuello ¿No? Algo que sí ocurre Tengo aquí unos filtros En Instagram Por cierto Que creo que son Más distracción Que tararán Ayuda Pero bueno Algo que Que sí sería muy bueno Es darse cuenta Cómo entra Ese veneno Mira Bueno Nosotros acabamos De tener varias situaciones ¿No? Donde nuestro equipo Se ha unido más Y más Y más Cuando tengan empresas Cuando tengas Varias empresas Varias creaciones Esperar que todo Va a ser tranquilidad Paz y armonía Es como esperar Que el océano Nunca se mueva Es como esperar Que la lluvia Nunca se convierta En tormenta Es como esperar Que la nube Nunca esté negra Y que haya rayos Y truenos O sea Es una ilusión Entonces Siempre vamos a encontrar Esas personas Que nos van a dar La oportunidad De decidir Qué no queremos Qué hay que reestructurar Y quién sí somos Y a nosotros Nos acaba de Ocurrir algo así Nuestro equipo No solamente Se unió mucho más Sino que se está Protegiendo más Estamos todos Regresando a Cuál es nuestro Gran porqué Qué tenemos que reestructurar Cuáles son nuestros errores En vez de ver El error del otro En vez de ver Lo que ellos hicieron Una forma de no ser tóxico Es tomar responsabilidad Por tu creación ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo Y así Así son Me dice mi esposo Tú siempre le ves Lo bueno a todo Porque busco Busco las lecciones Busco En donde hay Un punto de crecimiento Un punto de reflexión Simplemente para mí Si yo recibo Mucha Mucha crítica Por ejemplo Digo bueno Pues de alguna manera Esta crítica Se generó en base A algo que yo estoy Haciendo Diciendo O no haciendo O no diciendo Qué es lo que Eso generó Esa catarsis En otra persona ¿No? Entonces ahí Yo creo que Lo más valioso De lo que podemos Aprender De la gente tóxica Pues agradecerlas Como tú dices Las lecciones Que nos aportan Y las oportunidades Para nosotros Seguir mejorando Sí Si la tragedia Si lo tóxico Lo conviertes En una lección Estás en ese momento Decidiendo crear Mejores futuros Para la elevación Del ser En el momento Que decides Encontrar la elección La responsabilidad Tuya Y digo Esto es este Esto es un arma De doble filo Porque hay gente Que si son abusados Hay gente Que si son golpeados Etcétera Etcétera De gente muy tóxica Ahí la lección Es por qué me quedé Tanto tiempo Con alguien así Ahí la lección Es por qué Me convertí En un profesional De complacer Y complacer gente Porque eso Eso me acabo De salir yo De ahí O sea Y eso que yo No me No No soy una persona De complacer gente Y volví a caer En ese tipo De ambiente Así que ¿Qué podemos aprender? ¿Quién no queremos ser? ¿Qué no queremos? ¿Y a dónde sí vamos? Así es ¿Y qué más? ¿Y cómo evitar? ¿Y cómo evitar? Y el detectarlo A mí se me hace muy Hasta divertido El observar La situación Y ver Pues de qué manera Puedo yo De ahí tomar Algún tipo De aprendizaje Para poder mejorar O para no volver A repetir Cierto comportamiento Yo también Porque al final Al final de cuentas Somos seres humanos Cometemos errores Como todos Así es No es porque Estemos trabajando En nuestro desarrollo Personal Espiritual Y nada más Que estamos trabajando En nuestra conciencia Que seamos perfectas Al contrario Y lo más padre Es que cuando Metemos la pata La metemos re bien Oye Tú crees Somos profesionales En eso Pero bueno Creo que esto Por ejemplo Este podcast O de personas tóxicas Es una invitación No nada más Para nosotros Todos los que estén Escuchando Y los que les gusta Este tema Ver Cómo está tu medio ambiente Desde el ambiente En el que estás viviendo El ambiente que tú Estás creando El ambiente Con el que te estás Relacionando Número uno Dos ¿Qué estás escuchando? Porque la comida No es solamente Lo que comemos físico Es emocional Espiritual Mental Y de escucha ¿Qué estamos escuchando? Estamos nosotros Entreteniendo Y escuchando chisme Como los otros Te hicieron Me hicieron Nos hicieron Nos destrozaron O estamos siendo Portavoces de soluciones En vez de problemas Creo yo Que Que esta es una invitación Para Desintoxicar Que el próximo podcast Es acerca de detox Estoy mezclando Spanglish Aquí ven Esa desintoxicación Pero Darte cuenta Que es tóxico En tu vida Y que es tóxico A través de ti Que patrones tienes Como Esto para los papás Y las mamás Si estás enojado Con algo en tu trabajo O con tu pareja Si volteas Con tu hijo En ese momento A decirle A regañarlo O a decirle Te amo Vas a compartir Esa toxicidad Me encantan Los tips Que dijiste Respiren Tomen una pausa Antes de reaccionar De decirle al mundo Todo lo malo Que te están haciendo Que tú estás sufriendo Y todo Date cuenta Si eso va a contribuir A más armonía O va a dividir Y partir aguas Y no como Moisés Lo hizo Sino a partir aguas Y a partir Muchas otras cosas Que no van a ayudar Fragmentar relaciones Fuuu Guau Ya dicen Están en Instalive Nos están dando Retroalimentación ¿Qué te dicen? Janet A Eva Que tiene una muy bella misión Que es miembro de Misiones en Acción Ya te hice aquí un shout out En el podcast De Chipless Muy bien Janet A Eva Radio Saludos Misiones en Acción Están aquí Dicen que están ahorita Trabajando en esto En la toxicidad Con Rebeca Montero Que la queremos mucho Y la mandamos a saludar Están trabajando en eso Cerca de No pasarle toxicidad A los hijos Con palabras que hieren Con la gran maestra Rebe Un saludo a Rebe Y pues Un saludo a Rebe Montero Ah Pues no sé Yo creo que ya Ya cubrimos los tres puntos Que queríamos compartir Los invitamos a todas Y a todos Así como nuestros Nuestros fans en Instagram Que también nos compartan En Facebook Nos compartan aquí mismo En Spreaker O en los demás canales Inclusive también en YouTube Están estos Estos audios Compártanos Qué piensan Compártanos Cómo ustedes detectan A la gente tóxica Y qué es lo que ustedes Han hecho para evitar Convertirse En gente tóxica Y pues No sé si tú tengas Algo más Para agregar No Detox Detox Coming soon Muy pronto Haremos un podcast Acerca del detox Muy divertido Ya lo siento Venir que va a estar divertido Y pues por mientras Nos despedimos Con mucho cariño Y nos escuchamos En el próximo podcast La próxima semana Que estén muy bien Adiós Suscríbete a este podcast Semanal en iTunes Google Play O Stitcher Comparte tu opinión Con nosotros en Facebook.com Diagonal Shipless Life Academy Visita ShiplessLife.com Y recibe Una clase maestra Exclusiva Y gratuita Con Ivón De cómo vivir la vida Shipless Life So Tout So K